En calle Victoria, esquina Freire, en Coyhaique, están las famosas empanadas Olguita, a quien visitamos, ya que transformó su negocio ampliando la sala de venta, distribuyendo en otras salas la sección de amasado y en la parte interior la preparación y frituras. Estoy muy contenta con mi empleación, la gente que ha podido llegar y conocer de nuevo me han felicitado, lo único que encuentran raro es que la gente, la más antigua, no la ven porque están atrás cocinando. ¿Por qué hizo ese cambio? Porque la demanda era importante hacerla, porque mucha demanda. Son variados los productos que esta microempresaria tiene a diario y el mantener la calidad ha sido el sello de Empanadas Olguita, quien junto con ampliar su local ha contratado a más personas para una mejor atención. Tener más empanadas, todos los días a las horas del almuerzo sacar las empanadas calentitas, la de horno, trabajar con más de choclo, acelga, porque hay mucha gente que no le gusta comer carne. Tenemos variedades, las de camarón queso que le gusta mucho a la gente, es ahora del mediodía, de la una, dos y media a una tengo calentitas. Por modernizar su local debió estar varios días cerrado y hoy llama a su clientela a visitarla y disfrutar de las delicias de Olguita. Estuve como 10 días cerrados y algunas personas, no he visto mis clientes antiguos, que por ahí escuché que eran otros dueños, pero no es verdad, soy yo la misma dueña, con mi misma gente, mi misma receta. Así que los invito a que pasen en las tardes, como de costumbre, el pan calentito amasado, con chicharrones, el milcao, las empanadas que sacamos, es ahora que acostumbran la gente a pasar a buscar de las 5 en la tarde. Las 5, 5 y media, 6, es ahora, pueden pedir su empanada calentita como de costumbre. Esta mujer de esfuerzo que junto a parte de su familia llevan adelante este emprendimiento en el rubro alimenticio, es agradecida de su equipo de trabajo y de quienes le han apoyado a lograr las metas que ella se ha propuesto. Yo sin de mi equipo no soy nadie, porque creo que todos los empresarios, chicos grandes, sin de su equipo de trabajo no llegan a ninguna parte, porque yo sola no puedo hacer mucho. Puedo hacer mucho bla bla, pero nada más. Y le agradezco a toda la gente, a todos los que me apoyan, el equipo, Don Rocco, Ventisquero, que estoy muy agradecida, enorme. Le doy un abrazo a toda mi gente, a mi cliente, a los que me escuchan. Muchas gracias, y gracias a ustedes seguiré creciendo. Le deseamos mucho éxito a Delicias Olguita, y sabemos que su clientela le va a felicitar por su establecimiento que cada día va creciendo, y que está capacitada también para atender pequeños y grandes pedidos de empanadas y su rico pan amasado. Gracias. 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 Gracias.